hola a todos y bienvenidos al nuevo tutorial en esta ocasión os mostraré cómo hacer este original muñeco articulado con vellón de lana de merino y con la técnica de filtrado con aguja así que vamos allá utilizaré lana de merino cardada de varios colores y en este caso con fibras desde 26 a 28 micras además utilizaré agujas de filtrado del tipo triangular del calibre 36 38 y 40 y ahí va un truco para trabajar mucho más rápido he hecho agujas en grupos de tres y por tipo de calibre uniéndolas entre sí con foam y moldeable para trabajar con las agujas necesitaré una base de foam o espuma como la que veis aunque ésta ya está bastante machacada por el uso así que también utilizaré esta otra para la estructura del muñeco voy a utilizar alambre de 1,8 milímetros de diámetro de 0,8 o de 1 milímetro y alambre forrado de floristería aunque éste lo podéis sustituir perfectamente por el de 0,8 o 1 milímetro alicates para las uniones de la estructura utilizaré cinta de tape de floristería muy recomendable dos dedales de silicona ojos de plástico de manualidades de 14 milímetros de diámetro y otros más pequeños de 3 milímetros para adelantar yo ya tengo una mano preparada y vamos a hacer otra como ésta como veis los dedos son articulados pues bien comenzaremos por ahí os mostraré cómo hacer uno y así haréis con el resto de acuerdo así es como os debería de quedar el dedo pero ahora veamos cómo hacerlo utilizaré el alambre 0,8 o 1 milímetro de diámetro cortaré un trozo de aproximadamente 14 centímetros de largo y lo doblaré por la mitad ahora vamos a forrar la estructura del dedo con la lana marrón primero introducimos la punta de la lana justo por el hueco del alambre y lo retorceremos de esta forma dejando así atrapada la lana y obteniendo a la vez un dedo más fuerte estos dos centímetros los dejaremos sin retorcer ahora iremos enrollando la lana lo más apretada posible a medida que vamos girando el alambre y después de un par de vueltas con mucho cuidado meteremos hacia adentro la parte superior de esta forma la volveremos a cubrir con la lana y continuaremos forrando el alambre hacia abajo exceptuando los dos centímetros del final si nos sobra lana no tenemos más que tirar suavemente para romper las fibras y luego con este movimiento ayudaremos a fijarla al alambre a continuación vamos a filtrar la lana con la aguja del 36 o del 38 yo en este caso me apaño mejor con la del 38 ya es una cuestión de gustos y filtraremos una y otra vez hasta conseguir que las fibras queden bien entrelazadas ahora nos ponemos los dedales de silicona y nos vamos a asegurar de acabar de filtrar muy muy bien el dedo y dejar la parte superior bien redondeada los dedales de silicona aparte de proteger nuestros dedos evitan que se rompan las agujas os lo digo por experiencia ya que los dedos son articulados y los vamos a mover a nuestro antojo queremos evitar que las fibras se desprendan así que vamos a aplicar un endurecedor textil y como no queremos gastar ni un duro en productos caros lo haremos casero es decir utilizaremos una mezcla de cola blanca y agua al 50 por ciento de cada componente lo mezclaremos muy bien y lo aplicaremos a golpecitos suaves con un pincel presionaremos con los dedos suavemente hacia un lado y otro para retirar el exceso de la mezcla y lo colocaremos posteriormente y de forma vertical sobre una superficie y lo vamos a dejar secar completamente eso sí como veréis debajo he colocado un papel absorbente para evitar que la mezcla de cola y agua acabe por todos lados del mismo modo que hemos hecho un dedo haremos el resto yo ya tengo preparados mis dedos y vamos a hacer que quede como la otra mano para ello uno todos los dedos y dejó dos alambres doblados hacia el exterior para enrollarlos a continuación al resto de esta forma uno hacia un lado y el otro hacia el lado contrario aseguraros de que todos los alambres estén perfectamente entrelazados unos con otros ahora con cinta de tape de floristería cubriremos la unión de los alambres si no disponéis de esta cinta probad con cualquier otra que tengáis a mano bien ya tenemos los tres dedos unidos y para conseguir una mano como la que tenemos a continuación forraremos el conjunto con lana de esta forma y lo vamos a filtrar con la aguja del 36 o del 38 se trata de que lo hagáis con la aguja con la que os encontréis más a gusto ahora uniremos el último dedo que será el pulgar por lo que lo colocaremos más abajo que el resto y para ello tendremos que entrelazar sus dos alambres uno hacia un lado y el otro hacia el lado contrario posteriormente forraremos el conjunto de nuevo con cinta de tape y listo ya tenemos nuestra mano preparada una vez que tenemos los cuatro dedos unidos forraremos con la lana marrón y volveremos a filtrar con aguja hasta obtener la forma deseada utilizaré el alambre de un milímetro de diámetro cortaremos dos trozos de 25 centímetros y lo retorceremos entre sí dejando unos dos centímetros en los extremos sin retorcer a continuación uniremos uno de los extremos a la mano un alambre hacia un lado y el otro hacia el lado contrario justo de esta forma con un alicate apretamos bien los alambres y después forramos la unión con cinta de tape ahora doblamos la estructura del brazo aproximadamente por la mitad y en ángulo recto para saber dónde irá el codo vamos ahora a forrar el brazo con lana marrón comenzando en la mano primero fijaremos la lana en ese punto filtrando con la aguja del 36 o del 38 y seguiremos forrando a lo largo de todo el brazo a continuación lo filtraremos muy muy bien añadiremos tantas capas de lana como queramos hasta obtener el espesor deseado eso sí los dos últimos centímetros del brazo los dejaremos sin fiel traje a continuación añadiré una fina capa de lana verde y lo haré de la misma forma que hice con la marrón la única razón por la que realicé la base en marrón es porque tenía poca lana verde pero vosotros si queréis hacer todo el brazo directamente con un solo color perfecto mucho más sencillo y menos pasos tendréis que hacer eso ya a vuestro gusto pero aseguraros de filtrar muy muy bien la lana con las agujas de acuerdo continuaremos con el tutorial en la segunda parte no os la perdáis hasta ahora